Pues mira, me parece excelente pregunta y también fueron excelentes expresiones del senador Zaragoza en el tema de que sigue siendo popular y que va a estar apoyando a nuestro próximo gobernador, Jesús Manuel Ortiz. Es cierto que él presentó unas propuestas increíbles. Muchas de esas propuestas yo misma las estoy analizando y muchas de esas propuestas que dio Zaragoza estoy integrando algunos elementos de ellas, sobre todo en el área de desarrollo económico que próximamente estaré presentando. Pero también hemos estado viendo que Jesús Manuel ha estado presentando propuestas y muchas de esas propuestas que él había presentado durante su tiempo y su carrera primarista fueron las que a mí también me llevaron a apoyar a Jesús Manuel por ese elemento municipalista que tiene nuestro próximo gobernador. Para mí es bien importante que todos rememos hacia el mismo lado. Estamos en un momento muy importante. Llevamos ocho años de un partido nuevo progresista que hemos visto que ha hecho lo mínimo. Y necesitamos un cambio. El cambio, el Partido Popular siempre ha sido ese partido del centro. Ese partido que ha acogido tanto facciones de derecha como de izquierda. Nosotros seguimos siendo esos proponentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que ha sido una plataforma que ha funcionado y fue modelo para otros países. Tenemos que reforzarla. Tenemos que con nuestras candidaturas presentar nuestra mejor cara. Y eso es lo que yo estoy haciendo también. Presentando mis propuestas mientras los demás no las están presentando. Por lo menos no estoy escuchando propuestas ni de un lado ni de otro. Y tener esa visión y ese oído en tierra con nuestras comunidades. Yo tengo mis puertas abiertas del comité para el senador Zaragoza. Para mí es muy importante sus manifestaciones que hizo. Y que esas propuestas que él había presentado son propuestas que yo misma voy a estar integrando en mi plataforma. Hay una preocupación real porque hemos tenido este candidato que siempre ha ganado todas las elecciones que ha enfrentado. Es la persona que ha dado la cara por el Partido Popular. Es quien ha hecho una reestructuración dentro de nuestra colectividad en un momento donde realmente estaba, había necesidad, había que reestructurarlo. Yo misma llego en esta contienda con esa búsqueda que hubo para que tuvieran la silla de la ciudad capital. Y se trajo una candidata que no es una candidata de agua, sino una verdadera servidora pública, con una hoja de servicio que realmente presenta lo mejor en peritaje y experiencia comparado con el resto. Perfecto. Gracias.